Mermelada de frutos rojos con una gelatina neutra y para terminar un poco la tradicional masa sablé que usa una tarta de queso o una tarta seca pero en forma de crumble digamos una galleta rota con una textura. Le damos la vuelta y ponemos cada elemento de una manera un poco diferente también la combinación es que nos recuerde una tarta de queso, volvemos otra vez a lo que hablábamos antes del concepto de la cocina tradicional por ejemplo el curso que hacemos mañana son tartas del mundo e interpretamos versiones de una tarta sacher o una tarta tatán o diferentes tartas un poco en la visión que tenemos nosotros con nuestro equipo de pastelería una variedad de menta que es muy rico, es decir, tiene mucha potencia del sabor digamos que las hierbas aromáticas si las tomas en fresco tienen mucho sabor pero si tomas la flor es donde recopilas quizás los matices más aromáticos y donde menos agresiva es es más agresiva tomarse una hojita de menta que la flor de menta o la flor de albahaca que la albahaca probarlo un día si tienes oportunidad y tienes un vuertillo en casa o si te vayas a un jardín o a un mercado la flor quiere todos los aromas y no tienes... Amén